Amigos, soy Arturo Villegas, conferencista internacional y un emprendedor empedernido. Y durante todas mis experiencias de emprendimiento y con todos los emprendedores que he tenido la oportunidad de asesorar, me he dado cuenta que falta un elemento muy importante cuando uno tiene una idea de negocio porque muchas veces los emprendimientos están basados en algo que me deje lana y esa es una invitación al fracaso. Yo me di a la tarea de crear un libro, que es este mi tercer libro, Cómo emprender un negocio exitoso, en donde busqué básicamente que el negocio primero me hiciera feliz porque cuando tu negocio te hace feliz, necesariamente por añadidura van a venir los buenos resultados, va a venir dinero. Y durante esta serie de videos que te he estado presentando esta semana de lanzamiento del libro, te pido que si no has visto los videos anteriores los cheques en mi canal para que puedas ver toda la secuencia de la metodología. Estamos creando una ecuación, son variables, ya respondimos las primeras cuatro variables. Estas variables se suman para formar algo que se llama idea de negocio. Las tres que vienen a continuación son exponentes, ya no suman, son exponentes porque de lo que se trata es que esta idea de negocio que ya se te ocurrió, le metamos un exponente y la haga multiplicarse. La primera variable que vamos a tener para esta segunda parte de la ecuación es la I, variable I de innovación. Y la pregunta que vamos a tener que responder es ¿Tu idea que ya se te ocurrió, qué tiene de diferente? Porque hoy, de hecho, lo que va a hacer que una idea sobreviva en el mercado o no es su diferenciación. Porque si no es diferente, al final se va a comoditizar. Cuando tu producto o tu servicio que vendes es un commodity, es decir, no tiene nada de diferente contra la competencia, ¿sabes por qué te elegirían? Por ser el más barato. Y no nos conviene ser los más baratos, porque desafortunadamente lo único que estamos haciendo es una guerra. Vamos a creer un océano rojo en donde nosotros la competencia nos vamos a desangrar hasta morir. Así que tenemos que partir de un hecho de diferenciarnos. Y en el libro explico un poquito cómo disparar esos conceptos de innovación que todos tenemos. Porque si algo nos distingue como raza en el mundo a los latinos, es precisamente nuestra capacidad de poder ser muy creativos y muy innovadores. Así que de alguna manera esta variable I va a ser respondida a partir de que tú digas en qué es diferente tu idea de negocio. Yo te invito a que sigas viendo estos videos para que completes tu ecuación que viene en esta metodología de este libro. Cuando tú completes la ecuación, vas a tener una idea de lo que quieres hacer el resto de tu vida. Y por supuesto te va a ser feliz y te va a ser rico. Pero te invito a que esta semana de lanzamiento adquieras este libro. Si ya me escuchaste antes y no lo has hecho, te pregunto por qué. Aprovecha, son 18 pesos el libro digital. 18 pesos. Que dices, es que yo no estoy acostumbrado a leer en digital. Vive la experiencia, créeme, te va a gustar porque es muy ágil, es muy productivo, es muy fácil porque todos tenemos un dispositivo móvil en la mano. 18 pesos. Y además, te quiero decir algo. Te voy a regalar 100 dólares para que si tú compras el libro, de alguna forma te voy a regalar el curso que también estoy lanzando en esta semana. El curso tiene más de 30 clases, tiene más de 2 horas de duración en video. Y te lo voy a regalar 100 dólares gratis por si compras el libro, ya sea en su formato digital o en su formato impreso. El formato impreso vale alrededor de 150 pesos, más gastos de envío. Por eso es que yo te estoy recomendando que puedas obtener la versión digital. Y completes tu ecuación para que de alguna manera puedas verdaderamente tener esa idea que te haga feliz y rico, porque vas a ser muy claro de lo que quieres hacer el resto de tu vida. Adquiérelo y nos vemos en el siguiente video para terminar la ecuación. ¡Gracias!